¡Oh! Suscríbete al canal, que es to' gratis ¡Suscríbete al canal! ¡Que te suscribas te he dicho! ¡Oh oh oh oh! Ya estoy aquí ¡Squiverba, dala! Y que pa, chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox Chicos, estamos en Tower Blitz Tower Blitz se llama ¡Oh oh oh oh! ¿Para qué, chavales? Chavales, y aquí, por ejemplo Mira, aquí estoy fuera, aquí estoy en buen sitio Y aquí, chavales, pues os voy a decir Los códigos del juego Esta música no tendrá copyright, ¿no? Voy a bajarla unos puntitos A punto uno, así bajito y mi voz Pues muchas veces no te lo detecta Vamos a darle a nuestro pajarito Favorito Y aquí, chavales, tenemos que poner los códigos Del juego, actualmente solo hay dos ¿Vale? Pues vamos con el primero de todos Buzines Fishes Todo en minúscula Y vamos a ver que nos da este código, ¿no? ¡Toma! ¡300 pavazos! Es que llamar los tokens no tiene gracia Es mejor llamarlos pavazos ¡Ja, ja, ja! Y venga, chicos, que vamos a por El segundo código del juego El segundo es Dream from Fortnite Y este nos va a dar Supone que nos va a dar una skin Vamos a ver si es verdad A la de una A la de dos Y a la de tres ¡Toma! Vamos a verla, ¿no? Vamos a verla ¿Dónde? Esto no yo no voy a comprar esto Yo quiero... ¿Cuál será? ¿Será este? ¿El electricista? Pues no, pues no lo veo Pues no, va Va, va, va No, 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 no ¡Squimper va! ¡Dala! ¡Que me voy! ¡Que me voy, chavales! Bueno, ya está Ya, ya Pues no lo veo Tiene que estar por ahí Así que nada, chicos Me despido de vosotros Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Activa la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias!